Fuertes abrazos amigos y amigas de TecnoOccionEconomyKeyMás, el día de hoy tendremos el unboxing de este nuevo y recién salido HK9 Mini Plus, que es lo genial, bueno que cuenta con pantalla AMOLED, es una versión de 41 milímetros para personas de muñeca pequeña a mediana y contiene las funciones y el mismo sistema operativo que sus hermanos mayores, el HK9 Pro Max Plus o el HK9 Ultra 2 Max. De buenas a primeras ya nos habla en su caja de las funciones principales como ChatGPT 2.0, álbum de fotografías local, creación de esferas por inteligencia artificial, vista en vivo desde el smartwatch lo que la cámara de tu móvil esté enfocando, conexión a audífonos bluetooth, podrás agregar ebooks y nos ofrece cambio de transiciones visuales 3D. Habiendo dicho eso, observen la caja en verdad con esa textura y todo que está lindísima por la parte de atrás, bueno ya ustedes saben, enlaza a la aplicación WearFit Pro, la cual puedes descargar con tu iPhone de la App Store o si tienes un sistema Android también de la Play Store, funciona con ambos sistemas operativos. Habiendo dicho eso, proseguimos rápidamente a remover su cubierta, uy eso se sintió muy bien. Lo primero que veremos es nuestro smartwatch con su protector y el manual de usuario HK9 Mini Plus. Este al removerlo vendrá en idioma chino y del otro lado en inglés únicamente, puedes escanear también acá el código QR para bajar la aplicación. Luego contaremos con el cable de carga tipo A de un extremo a su estación inalámbrica del otro, dos pares de correas, uy estas de por acá sí que se ven geniales, tienen ese diseño por encima que la verdad se ve súper cool, son de goma pero es una goma muy suave, así que desde ya sé que irán muy cómodas. Contamos con este segundo par, ya dependerá de ti cuál desees usar y por último tenemos el smartwatch. Recuerden que habrán diferentes colores, dependerá del que tú elijas, del link que te dejaré abajo en la descripción. Perfecto, proseguimos a remover el protector, ahora sí allí lo tenemos, bordes totalmente redondeados y déjame decirte de buenas a primeras en tu mano se siente muy premium. Por la parte derecha contamos con su corona, ese círculo entre rojo y naranja que lo hace ver súper genial. Micrófono justo al centro, un segundo botón, por la parte de atrás contamos con los sensores e interfaz de carga, asimismo bloqueo para sus correas. Y por la parte izquierda su bocina. En lo personal me encargué el color gris o plata, algo que me encanta es que es mate por lo cual las huellas no quedan impresas en nuestro dispositivo. Vamos rápidamente a tomar sus medidas, de este lado contaríamos con 41 milímetros exactos, un ancho de 35.2 y su grosor 12.7. En cuanto a su peso, 29.9 gramos. Proseguimos a colocar sus correas, estas de por acá, la verdad que me gusta el diseño. Vamos de este lado que les parece muy bien, allí ha encajado. Ahora vamos con las de abajo, estas como que van un poco apretaditas, simplemente presionamos y desliza sin ningún problema. Es así como lucirá con sus correas ya instaladas. Déjenme saber qué opinan. Vamos a proseguir rápidamente a encenderlo. Para eso presionamos su corona, sostenemos por algunos segundos. Muy bien, ha vibrado, cuenta con tono, nos está dando la bienvenida. Y esa será su primera esfera. Wow, déjenme les cuento. De todos los minis que he traído, definitivamente este es el que cuenta con la mejor calidad de pantalla. No hay duda. Muy bien, ya que este video contiene el unboxing, no quiero alargarlo mucho. Les hablo de las características y de las funciones insignia de este HK9 Mini Plus. Y en otro video pues vamos más a fondo en sus funciones y aplicaciones. ¿Qué les parece? Perfecto, primeramente nos ofrece una pantalla AMOLED de 1.75 pulgadas. Lastimosamente en la información de la página no me ofrece el pixelaje, pero sí puedo decirles, este tiene la mejor calidad de pantalla de todos los minis que he traído al canal. Es que realmente luce hermosísimo. Y qué decir de su fluidez. Es todo un HK, pues nos ofrece el chip SF32LB525. Es decir, el mismo que sus hermanos mayores como el HK9 Ultra 2 Max. Bluetooth 5.0. Y P67, 1 GB de almacenamiento para música local. Por supuesto, conexión audífonos Bluetooth. Y hablando de música local, veamos si ya viene con algunas incluidas, ¿sí? Uuuu. Oigan, tiene una excelente bocina. También nos ofrece álbum de fotografías. Podrás subir las que tú desees por medio de su app con tu smartphone. Ten en cuenta que no cuenta con acercamiento o alejamiento, pero sí podrás elegirla como esfera principal. O borrarla. Pero, insisto, la calidad de imagen es increíble. Por supuesto, cuenta con grabadora de voz. Gracias por ver los videos. Tecnómicos y amigas, por favor, no olviden, si son de ayuda, apoyar con esa manito arriba. Se agradece mucho la acción. Repito, tiene una excelente bocina. Muy bien, para cambiar su esfera, todo lo que tienes que hacer es tocar sobre su pantalla, sostener. Algunas de ellas serán editables, como esta de por acá. La cual puedes cambiar el color. Uy, es que realmente se ve súper lindísimo. De fábrica te ofrecerá ocho preinstaladas. Esta de por acá, la del perrito, ofrece edición. Puedes agregar la información que tú deseas y clima, distancia, bueno, batería. Ustedes pueden ver en pantalla. Si continuamos, se las muestro así rapidito. Por supuesto, contamos con la de Snoopy. Viene con esferas geniales. Como dije, ocho preinstaladas de fábrica. Acá está la que puedes subir desde la galería de tu teléfono. Cualquier fotografía, por supuesto. Esta de por acá es la creada con inteligencia artificial. Ya en otros videos les he mostrado con los modelos anteriores. Y algo genial es que sí, contamos con carrusel. Acá donde das editar, puedes activarlo. Únicamente he creado dos imágenes con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir carrusel? Bueno, que de las fotografías que hayas creado con inteligencia artificial, cuando tú bajas la muñeca y subes, estará cambiando entre las que tú hayas agregado. Luego de eso, al igual que sus hermanos mayores, podrás subir seis diferentes esferas desde la aplicación, teniendo así un total de 16 en el smartwatch. Estas últimas seis, genial, que podrás cambiarlas a la hora que tú desees. Por supuesto, podrás revisar tus notificaciones. Cuenta con split screen, componentes, los cuales por supuesto serán editables. No es lo único. Podrás cambiar la transición. En este momento está en forma de cubo. Pero si vamos a ajustes de pantalla, todo hasta el final, puedes cambiar entre rotación de cubo, movimiento horizontal o zoom. Elegimos la segunda opción. De igual manera, puedes cambiar la transición para cuando ingresas en el menú de aplicaciones. Muy bien, ahora, si regresamos, observa, ya no lo hace en forma de cubo, sino que en el que nosotros hemos elegido. Controlador de TikTok, por supuesto, en un HK no podía faltar. Como pudieron apreciar, contamos con el OS X, súper genial. Por ejemplo, el temporalizador y otras funciones pueden funcionar en el background mientras utilizas otras funciones del smartwatch. Por supuesto, no podía faltar. Contamos con isla dinámica. Y a diferencia de otros smartwatches, lo que me encanta de la isla en los HK es que aparece de manera automática y desaparece por completo de su pantalla. Por ejemplo, cuando detenemos la música. Ahora, si regresamos, tú puedes ver, ya no está. Al girar su corona no tiene ninguna función desde la pantalla principal, pero si presionas te llevará al menú de las aplicaciones. Y como puedes ver, va súper fluido. Puedes cambiarlo presionando dos veces rápidamente. Como digo, la fluidez, la misma que sus hermanos mayores, pues posee el mismo chip. Acá está el modo de lista. Por supuesto, con su corona puedes navegar a través de él. Y no es lo único. También puedes cambiar el background con las opciones que te ofrece desde la aplicación o una fotografía personalizada. Yo, en lo personal, ya le he cambiado. Tú puedes ver, el fondo no es oscuro totalmente. Es una fotografía. Presionas dos veces su corona. Podrás revisar las aplicaciones abiertas en segundo plano. Con el botón de abajo al presionar, vamos directamente al menú de atajos, el cual es totalmente editable. Rápidamente, acá tenemos el chat GPT. Memo inteligente. Tenemos álbum de fotografía por separado para las creadas con inteligencia artificial. Por supuesto, no podía faltar la imagen en vivo. Lo que la cámara de tu teléfono está enfocando, puedes verlo en el smartwatch. Y, asimismo, tomar una fotografía. No es lo único en esta ocasión. En el smartwatch ya incluye diferentes tonos que tú puedes elegir como ringtone a la hora de tus llamadas. Acá están los folders. Pero, en caso de que no te guste ninguno de los que ya ofrece, tú muy bien puedes preparar uno en tu teléfono y subirlo al smartwatch. Únicamente tienes que venir de este lado en su aplicación. Y desde acá puedes subir una esfera personalizada. Elegir el tipo de información que deseas. Color para la misma. Y la ubicación de este. Es justo aquí donde puedes cambiar el wallpaper o fondo para las aplicaciones. Y desde acá, agregar tu propio ringtone al smartwatch. No podía faltar. Nos ofrece traductor. Estos son los idiomas que te ofrecerá. Por supuesto, son los que podrás intercambiar para tu traducción. Te ofrece algunos juegos para desaburrirte. Y vamos a lo que es ajustes de pantalla. Podrás controlar el brillo. Cuenta con un excelente brillo, por cierto. Acá está para activar la función de gesto. El cubrir con la palma de tu mano. Tenemos el always on display. Aunque ya saben, en los HK viene en su puntero programable. 12 horas 24. O que se mantenga siempre encendido. Dependerá de ti. De esta manera, cuando se va en modo de ahorro de energía. Mostrará el puntero análogo. Esto dependerá totalmente de la esfera principal que tú tengas en ese momento. Pues, si elegimos una de estilo digital. Ahora, como podrás notar, también su puntero es digital. El cambio es automático. Pero cuenta con esta segunda opción en su pantalla principal. Donde puedes elegir tenerla activa durante 3, 5, configurable hasta un máximo de 20 minutos. Recuerden, esto hablando de su pantalla principal. Puedes cambiar el tamaño de la fuente. Tres diferentes niveles a escoger. Muy bien, en tu muñeca es así como lucirá. Bueno, no pongan atención a eso. Es que andaba probando la Huawei Band. Ya me ha llegado. Oigan, la verdad es que se ve súper genial. Ahora bien, a la hora de una notificación. Perfecto. Esto ilumina su pantalla. Cuenta con tono. El banner durará por algunos segundos. Por supuesto, punto rojo en caso de notificaciones no leídas. Recuerda, estas funciones tendrás que activarlas. Pero, para revisar, deslizamos, tocamos y como puedes ver. Y como puedes ver, soporta emojis y mensajes bastante extensos. Aparte de que cuenta con el stack messages. Es decir, que las notificaciones las almacenará por folder o cada aplicación. En cuanto a las letras, claras y entendibles. Y ahora, en caso de llamada. Recuerda que el tono, ese será el que tú hayas elegido. Es totalmente personalizable. Podrás rechazar o responder. Cuenta con gesto para contestar. Es bastante sensible. Podrás controlar el volumen. Repito, tiene una excelente bocina. Transferir la llamada a tu teléfono. De regreso al smartwatch. Silenciar el micrófono. En este caso, no me ha dado el nombre de contacto, sino el número. Por último, podrás colgar. Y, perfecto, tecnofamilia. Yo me quedo hasta por acá con este video. Déjenme saber qué opinan de este HK9 Mini Plus. La verdad, está hermosísimo. Tiene el mismo sistema operativo y chip que sus hermanos mayores. Habiendo dicho eso, cuídenseme mucho. Y yo los veo en un próximo Tecnocapítulo.